el wifi, agrega puto al chat, para que se cubra es lo mismo, todo da igual, 2 más 2 oye puto vamos a entrar puto para el chat, para que el puto se cubra oye, arriba, arriba, arriba diablo mira, me tumbó diablo, pero como diablo, me lo está pasando tan rápido duble, duble por favor, te lo tumbéis no tengo plata balón, más alta, me sigue atacando me sigue atacando, pendejo están cerca, cerca, cerca de mi yo soy izquierda, minoco verla efectivamente me hice no falta una falta una falta, falta, falta una falta una falta una, sí ahora voy a poner a la estación, tengo que dejarlo ¡Landarte! 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 Je ¡Que se aguarde! ¡Porque estaba de guapo! Tiraron con el salto No, porque estaba tirando y... Y una vaina ¡Que no se los manden el cabrón! ¡Vanme a jugar yo! ¡Oh chien! airports Atrás, 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 Wifi, atrás En la torre, en la torre Ya lo me tumbó, hijo de puta Arriba Ya, se tiró, revivlo, se tiró, se tiró No, pues yo si tan como medio guapo Me hizo Este es el mismo para que se lo mando Aquí, yo no sé Está por aquí, cuidado, que aún no he muerto Pero el tigre todavía está por aquí No sé para dónde se tiró De la torre, se tiró Bueno, si es el sniper Ese mismo, el sniper que le estaba tirando a ustedes Ahí se tiró para este lado cuando yo le estaba disparando ahora mismo Ah, pues el lado tuyo fue ese tiro Aquí es el demonio, que es el maricón Se tiró por ahí, como por ahí está la casa morada La casa con la marca morada El palo es muy bueno, al final de a uno A ver, él pega Wifi ahí, ¿te? Porque el otro paro no Enemí UAV active Yo te voy porque, ¿qué patica que yo paso? Yo tiro dos tiros Me empantaron, me empantaron No, todo esto maldito campero me tiene más alto Ellos estaban bien campeados No tenían tiempo ya para que algo No, 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 no. ¿Por qué lado vamos a ir? Por la derecha lo vamos a ir, ¿verdad? A ver si es por el fuego intentado encontrar en el rango ahi va ahi mismo la testiga azul la testiga azul no hay un close es una mierda no tengo nano no conmigo mate a uno no hay un 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 estoy parando por a través de la malla buena 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 tipo me metió 20 plomazos por a través de la tela no hay placa por aquí no hay un marquen y vende si ya hay un ya hay un marquen no me mató ese cabrón a mi está a montar mi área ya hay un chen abre chen 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 ah pues loco no, velo aquí, aquí más, aquí más loco ahora sí es que se fue solo para allá abajo, manín oye, oye, oye de la montaña, de fallar vamos a paliquela, vamos a paliquela Dios mío, qué pito de la creta está tumbado, está tumbado, está tumbado no, está tumbado, ni tumbado, ni tumbado vamos a ser vivió, me he mirado donde no, 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 no Y fue Wilfie que mató. Ah, Wilfie lo mató, Wilfie lo mató. Sí, lo hice, lo hice para. Un buy, un buy, para revivir el pana. Oh, no, yo tengo un buy portátil, yo tengo un buy portátil. No, no, está vivo, está vivo, está vivo. Vamos con Pablo. Está vivo. Está bien, pero como quiero, yo tengo un buy portátil para comprar UVB y mierda. Yo creo que me voy ahí en la Tirolina, ¿está bien? Dime. Hay un borracho. Hay un borracho ahí. Voy a coger mis goles. Vamos a ir a la Tirolina. . Vamos a ir a la Tirolina. Vamos a ir a la Tirolina. ¡Suscríbete! Está hablando de una escala ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Forte lights! Colecta el armado Retrieve ese upgrade de campo Colecta el armado ¿Quién necesita el arma? Bien, no nos subamos, estamos bien Venga, vamos a girar Hey tonto, ¿quién te dio? Tengo más derecha, más derecha, más derecha, más derecha ¡Más derecha! ¿Por qué se mandan? ¿por qué tienen que salir? ¿Hay alguien que se manda? Si tienes que hacer un options de trabajo ¡Altra! Palomo Palomo Hey Buenísima coño La ganamos coño Oigan a esta Ni bien empezado Y ya está hablando como que ella no se jalta Dejando las hamburguesas todo el día No le baje Ah porque es un grupo Ya el último equipo El último equipo señores 4 contra 4 Aquí 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 de este lado De este lado A36 Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Lo puede revivir Lo puede revivir Mate uno Mate uno Ahí revivir Ahí revivirlo Un segundo ahí Queda uno solo Queda uno solo Queda uno solo Alloy Precision airstrike Incoming Be aware Buena Buena